¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el titulo de este video Pues bien, vamos a estar averiguando si se puede ganar un desafío clásico con un mazo de chispitas Que bueno, la verdad yo lo considero bastante bueno Así que vamos acá, de momento vamos 2 a 0 Vamos a dividir este, bueno, esto claramente va a ser una serie Vamos a ver si vamos a poder ganar un desafío con este mazo de chispitas A ver, acá les voy a estar mostrando el mazo, sinceramente A mí me gusta, está bastante bueno Así que, sin nada más que decir, pues comencemos con este video Así que, ¿qué esperas? Deja tu like Bien, ya estamos sacando una partida, estamos en contra de Pedrín Bien, como les decía, vamos a dividir pues esta serie Esta va a ser una miniserie, pues bien Vamos a ver, vamos a ver claramente también hasta cuantas victorias podemos llegar con este mazo Vamos a iniciar por otra línea, vamos a ver Simplemente es para averiguar el mazo del rival acá Ya vemos que la verdad es que ya lo hice bastante mal Yo creo que es mejor asumir el daño del duende demoledora que asumir el daño del príncipe Está bien, igual Creo que no nos conecta la torre, ¿verdad? La verdad es que no lo sé, pero bueno, sí Bien, está bien, no pasa nada Está bien Por otra línea, después de todo hicimos un daño que sinceramente creo que está bastante bien Así que, no nos quejemos Vamos viendo, pues, ya al mazo del rival A ver, estamos en contra, pues no sé Uy, duende gigante también Qué cosas de la día, ¿no? Vamos a iniciar con las chispitas locas Vamos a ver, por otra línea, pues bien Por si nos quiere atacar, ya tenemos nuestros reclutas Cuidado, ¿tendrá vacío? Nah, no tiene vacío Ya se gastó el zap además, entonces claramente sabe que no le conviene A ver, acá al rival que se nos aprovechó A ver, a ver, bueno Después de todo sí estuvo bastante bien Por otra línea le voy a presionar ya que me va a ciclar su duende demoledor ahí por la parte de los reclutas Ciclamos una buena furia y de hecho creo que es torre o no Eh, no es torre, ¿verdad? Nah, no es torre Oh, sí es torre Perfecto, ya le tomamos una torre Y pues la otra torre, pues no la he tocado Defendimos su ataque Y pues bien Ya le tomamos una torre Cosa que sinceramente está bastante bien Así que Ya sabemos cómo es el mazo del rival La verdad es el lanzagardos, pues No sé No sé Lanzagardos con duende gigante, qué cosas, ¿no? A ver, hay que tener mucho cuidado, ¿saben? A ver, esto es de analizar y pensar Vamos a ciclar unas chispitas Recuerden también que el rival tiene zap Entonces sí o sí necesito de la ayuda de los reclutas O esperamos Nada más que sí, sí, los necesito A ver, ayúdenme a defender A ver, muy tarde Nah, casi fue muy tarde, pero no Casi, pero no Todo bien Vamos a ver Estamos asumiendo mucho daño por otra línea Pero a ver Rival O sea, ¿qué vas a hacer ahorita? Tengo mi duende gigante evolucionado Vamos a meterle tremendo vacío a eso Vamos a ciclar esto también Ese duende demoledor hay que mandarlo a su casa A ver, acá el rival que la hace bastante mente bien Ya ciclamos nuestra furia Estamos haciendo bastante daño Y además yo creo que esto es torre 100% es torre Vamos por las tres coronas Acá no te vas a quedar, Chesterick Vete por las tres coronas A ver, yo creo que el rival ya valió que eso Ya ha de decir en su mente No, hombre Acá Ya me hicieron tres coronas ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que admitir la derrota Tres coronas Chesterick Ay, güey O sea, no manches Vas a ilusionar al público con tres coronas Si no lo haces O sea, Chesterick No No Yo quería hacer tres coronas Pero no se pudo Yo pensé Sí pensé Que le hacíamos las tres coronas Pero ni le hicimos las tres coronas A ver, de verdad Vamos a ver si se puede ganar este desafío clásico Con este mazo de chispitas Ya hemos ganado Este Desafíos Clásicos Con mazo de chispitas Pero no este mazo Sino que otros mazos Pero Bueno Siempre y cuando Han sido pues mazo de chispitas Así que Esta es la primera parte Ya pues La segunda parte Trataré de estar Un 6 6-0 6 victorias Con cero derrotas Pero vamos a ver Si lo podemos lograr Este video Pues claramente Es mínimo Es pequeño Pero nada Espero De verdad Espero que este video Les haya gustado Si quieres probar el mazo Pues acá te lo dejo Bueno, perdonen Acá está el mazo de chispitas Yo se los recomiendo Es un mazo Bastantemente bueno Peor con la evolución Del duende gigante Y la evolución De los reclutas No, hombre Es que es una cosa Pero bárbara Con furia No, es que De verdad Este mazo Es bastante Bueno Puedes hacer un push A doble línea Sí A doble línea Bueno, bueno Acá les dejo el mazo Por si quieren probarlo Pruébenlo Así que nada Espero que este video Les haya gustado bastante Y sobre todo Lo más importante Que se le hayan pasado Muy pero muy bien No olvides Dejar tu like Y suscribirte al canal Por si eres nuevo por aquí Así que Sin nada más que decir Cuídense mucho Nos vemos Nos vemos Hasta en un próximo video Hasta la próxima Adiós